Y la pared de un colegio ubicado en el Cercado de Lima colapsó alarmando a las personas que se encontraban cerca del lugar. Afortunadamente el accidente no dejó heridos, qué lamentar. Nuestra compañera Stephanie Medina tiene todos los detalles. Vamos Stephanie. Buenas tardes, hemos llegado hasta el Colegio Pedro Coronado Arrascue. Aquí en el Cercado de Lima lo que podemos ver es una escena bastante terrible y sobre todo peligrosa. Ahora, este muro construido con quincha y adobe se ha derrumbado luego de las constantes lluvias por efecto del fenómeno del Niño. Hemos sido testigos de estas lluvias nosotros en Lima la semana pasada. Y según nos cuenta la directora, en constante paso del tren de ferrovías del Perú que queda tan solo algunos metros. Vemos que este pared de quincha y adobe que ha sido construida hace más de 100 años. El colegio se construyó hace 50 años, es decir, el colegio se construyó después con este cerco perimétrico alrededor y ha terminado por derrumbarse, poniendo en grave riesgo la integridad de los alumnos. Si es que este muro no se retira y no se termina de derrumbar hasta el comienzo de las clases del siguiente marzo. Esa es la principal preocupación de la directora Yolanda Villanueva, la cual nos está acompañando aquí en este enlace de TV Perú 7.3. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos. Como usted nos decía, es la principal preocupación este muro que ha quedado todavía de pie. Sí, justamente la mitad del muro ha quedado en pie y nos trae un peligro inminente para los estudiantes, puesto que es muy alta la pared que puede traer consecuencias fatales a mis estudiantes, por lo que solicito el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las otras instancias que tengan recursos para que nos puedan apoyar, no solo en la demolición, sino también en la construcción, puesto que somos un colegio emergente que está obteniendo lauros y a la vez está obteniendo recursos tecnológicos para la institución, y por lo cual solicitamos el apoyo de nuestras autoridades locales y regionales a fin de que el muro sea reconstruido en favor de los estudiantes coronadinos. Listo, directora, muchas gracias. Fue Yolanda Villanueva, directora de este centro educativo, y si usted nos puede acompañar, vamos a ingresar a la cafetería. Vamos a pasar a nuestro camarógrafo Beto Ablea primero para mostrar cómo ha afectado este derrumbe la cafetería principal de este colegio. Son 298 niños los que estudian, acá niños y jóvenes que estudian en este colegio, en Pedro Coronado Arrasque, colegio con 51 años de antigüedad, y esta es la terrible imagen que vemos en la cafetería. La cafetería está destruida, y es de esta manera que terminamos este enlace, mostrando la desgracia que ha pasado en este colegio, y exhortando a la municipalidad de Lima, como lo ha hecho la directora Yolanda Villanueva, a que por favor ayuden con retirar los restos de este muro, así como ayudar a terminar de demoler este muro por completo, ya que trae bastantes riesgos para los alumnos que estudian en este colegio. Esta es la información que tenemos desde el colegio Pedro Coronado Arrasque, en el cercado de Lima.